Hacemos hoy un informe de los resultados, los avances y los retos que ha tenido nuestra fuerza pública y el Ministerio de Defensa durante estas jornadas de movilización. Gracias, señor presidente. La responsabilidad fundamental ha sido el acompañamiento para que las protestas que han sido pacíficas se desarrollen de forma contundente. Sin embargo, algunos vándalos violentos con vínculos en organizaciones criminales han querido mimetizarse en la protesta y en unas regiones específicas tienen propósitos de desestabilización. Defendemos la protesta pacífica en las calles, defendemos el derecho a la tranquilidad en las ciudades como corresponde a nuestra democracia y es la función de la fuerza pública. Pero es claro que lo que ha sucedido en algunas ciudades y particularmente con énfasis especiales no son hechos aislados. Colombia enfrenta una amenaza particular por unas organizaciones criminales que están detrás de estos actos violentos. No son los marchantes pacíficos, no son los ciudadanos que no han marchado y están en sus casas. Son esos vándalos que se mimetizan y han desarrollado actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de la FARC y el ELN, los que buscan desestabilizar algunas regiones con propósitos particulares. Gracias al Grupo Especial contra el Vandalismo y los Delitos Conectos, hemos identificado algunas de esas organizaciones criminales y por supuesto estaban siendo judicializadas y se profundiza el proceso de judicialización. El movimiento JM19, el movimiento bolivariano de disidencias de las FARC, los capuchos, los escudos azules, los escudos negros y las células urbanas ELN 8 y 9 de junio. Son ellos los que se han organizado de forma sistemática para atentar, violentar y desarrollar vandalismo, que muchas veces ya pasa es hacer una acción de terrorismo de baja intensidad en las ciudades como lo hemos visto. Entre ellos, alias Ñoño, alias Póquer, alias Careloco, alias Bravo, alias Valkiria. Estaban inclusive algunos de ellos en procesos de investigación previa por vandalismo y delitos conexos y desafortunadamente un juez los dejó en libertad por errores en la expedición de orden de captura. Y están otra vez hoy, en estos días, vinculados en esas actividades. Estos vándalos operan con células en las ciudades que han sido más afectadas, particularmente en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Pereira y por supuesto en algunas otras regiones, pero principalmente allí. Organizados a través de grupos de WhatsApp y de Telegram, que desarrollan sus acciones sistemáticas para atentar o contra entidades públicas, como pasó en Cali, con la gobernación y la alcaldía, contra entidades bancarias, contra instituciones públicas, contra las estaciones de servicios públicos y buses que prestan un servicio urbano y que afectan a la ciudadanía. Por eso, es fundamental el trabajo y los resultados que ha venido desarrollando el Grupo Especial de Investigación de Vandalismo y Delitos Conexos que presentará el General Vargas. Estos ataques han sido sistemáticos. Buscan desestabilizar algunas regiones e inclusive limitar el abastecimiento de comida como está pasando en la ciudad de Cali. Pero, de forma contundente, todos los días ha venido nuestra Policía Nacional y en compañía del Ejército y las Fuerzas Militares, actuando para mitigar los efectos de esos actos vandálicos que se dan en ese sentido y prevenir que sigan ocurriendo y allí estaremos trabajando en ese sentido. ¿Qué afectaciones ha tenido esta actividad por estos grupos? Para demostrar que sí es un efecto sistemático, 36 CAIs vandalizados y 18 CAIs destruidos, 20 vehículos institucionales, 20 buses de transporte incinerados, 94 bancos vandalizados, 250 comercios vandalizados, 4 estatuas, 69 estaciones de transporte público, 36 cajeros y, por supuesto, en el caso de Cali, 29 cámaras de fotomulta. Nos corresponde actuar con contundencia como se ha venido haciendo y como seguiremos haciendo para judicializar. Que sepan estos vándalos, que sepan estas organizaciones criminales conectadas con negocios ilícitos que no vamos a permitir que sigan amedrentando a Colombia y buscar desestabilizar ciertas regiones en Colombia. Nuestra fuerza pública ha actuado con el fin de garantizar que los marchantes pudieran hacer su protesta, pero también evitar que sigan haciendo daño de forma desmedida. Más de 563 acciones del ESMAD a nivel nacional y se han concretado 389 capturas y 35 aprehensiones. Pero, por supuesto, esto ha tenido afectaciones también a nuestra Policía Nacional. La Policía Nacional ha venido siendo afectada, particularmente con 540 policías lesionados en el marco de estas manifestaciones y particulares 306 lesionados. Adicionalmente, por supuesto, lamentamos profundamente la muerte del Capitán Jesús Alberto Solano por los hechos recientes aquí en Cundinamarca. Quiero también resaltar el caso de Cali. En Cali, donde se ha concentrado mucha de esta actividad de organizaciones criminales, hay que tener la misma diferenciación. Hay algunos caleños que han salido a marchar de forma pacífica, pero hay un grupo de estas organizaciones criminales que buscan mimetizarse y han desarrollado estas acciones vandálicas, propiciando afectaciones directas al sistema de transporte público, al sistema de los servicios, como fueron las basuras, para no permitir que salieran de la ciudad, y afectación también al abastecimiento, a la entrada y la salida de la ciudad. Nuestra fuerza pública, en colaboración con la alcaldía y la gobernación, ha actuado también en Cali, una ciudad de las más afectadas recientemente. Y por ello, recientemente se logró, primero, la llevada de 55.600 vacunas, que se seguirá acompañando el proceso para que los caleños y los bayunos puedan seguir avanzando. Anoche, se desarrolló una caravana apoyada por la fuerza pública para que más de 74 vehículos y tractomulas pudieran salir a depositar la basura allí donde corresponde la disposición de los residuos sólidos en Yotoco. Además, se ha venido trabajando también para garantizar el abastecimiento. Porque lo que no se puede entender es que algunos crean que se puede confundir la manifestación con hechos violentos. Cuando se busca desabastecer a una ciudad, no permitir la salida de alimentos de forma permanente, ahí tiene que actuarse de forma conjunta. Finalmente, por instrucciones del presidente, se inicia desde ayer la fase de asistencia militar. Asistencia militar no es más que un esfuerzo adicional en unas ciudades y en unas regiones especiales para que la fuerza pública y particularmente el ejército acompañe a nuestra policía. Ese acompañamiento busca liberar capacidades de la policía para poder enfrentar de forma más contundente a estos vándalos y garantizar el orden público. Esa asistencia militar lo que busca es que en esas regiones que han buscado ser desestabilizadas o afectadas se puedan garantizar aspectos sencillos que garanticen su tranquilidad. ¿Cómo se puede apoyar? Ejemplos concretos. Hoy en Cali, estos grupos y estos vándalos están bloqueando vías para que no puedan salir los alimentos o llegar los insumos. Allí tiene que actuar la fuerza pública acompañando las caravanas para permitir los desbloqueos. Ejemplo concreto. ¿Cómo se apoya por parte de la fuerza pública? Con presencia en las estaciones de Transmilenio o en las estaciones de Mío para garantizar que no sean atacadas con los propósitos que hemos visto y hemos identificado. ¿Cómo se hace existencia y apoyo? Por supuesto, allí donde corresponde, en las vías, en las entradas de la ciudad, con puntos de inspección y donde corresponda, por supuesto, patrullajes combinados. La disposición de la asistencia militar lo que busca es avanzar en garantizar los derechos, la vida, la tranquilidad de todos los colombianos en todas las regiones, porque también son ellos los que se han visto afectados. Y haremos todo lo que sea necesario para restablecer la seguridad del orden, como lo hemos venido haciendo y profundizado ahora con ese apoyo de nuestras fuerzas militares, con sus capacidades, de modo que la policía se sienta reforzada allí en estas regiones. Finalmente, queremos hacer un llamado a la ciudadanía. Combatir estos vándalos no es sólo un hecho de la fuerza pública. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Hacemos una invitación a los ciudadanos, una invitación que signifique la denuncia. Por eso, hemos abierto la línea de denuncia para que nos den más información respecto a quiénes son estos vándalos, respecto a las imágenes que se han señalado. La línea de denuncia 323-272-9668. Ustedes en las tiendas tienen cámaras donde se pueden ver las caras de estos vándalos. En los centros comerciales donde se pueden ver las caras de estos vándalos. Estos vándalos buscan mimetizarse en pequeños grupos, en la noche, en las madrugadas. Pero si no hacemos un frente común, como ciudadanos, trabajando para desarticular estos grupos que buscan atemorizar, no podemos lograr los resultados efectivos si no tenemos la colaboración de la ciudadanía. Están nuestras inteligencias dedicadas a ello, pero necesitamos que la ciudadanía denuncie. La seguridad se logra con el trabajo conjunto y con el apoyo de los ciudadanos. Y, por supuesto, necesitamos una segunda colaboración de la ciudadanía. Apoyo a nuestra fuerza pública y a nuestros policías. Tenemos desplegados en todas las ciudades, desde antes del 28 de abril, dispositivos de vigilancia y servicios por parte de nuestra policía y también ahora reforzados con nuestro Ejército Nacional y las fuerzas militares. Pero son ellos los que garantizan la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Son ellos los que están haciendo la acción para proteger los derechos de los demás. Y actúan en defensa de la Constitución y como ha sido la instrucción del Presidente, la instrucción del Ministerio de Defensa y en la doctrina de nuestra fuerza, con estricto apego a los derechos humanos, como corresponde. En eso están preparados y en eso están actuando. Por supuesto, si llegan a suceder hechos que no estén en estricto apego de la ley, deberán ser investigados, como se ha pedido y como las instrucciones se han dado a la policía, por las autoridades respectivas, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación. Pero que sean ellas las que hagan las investigaciones, las que determinen las responsabilidades y por supuesto, con las investigaciones internas que haga la inspección de la policía, se determine si hay responsabilidades o no. Pero mientras tanto, hay que partir del principio de la buena fe. Mientras tanto, hay que partir del principio de que se haga justicia para que nuestra fuerza pública pueda actuar con forma contundente. Por eso, hoy, desde aquí le hacemos un reconocimiento a los soldados y a los policías que están hoy por todo el país, particularmente buscando enfrentar a esos vándalos que quieren en algunas regiones desestabilizar, generar temor y generar desconfianza en la policía o generar desconfianza en nuestros militares. Pues les decimos desde aquí, todo el respaldo Colombia le debe dar a sus policías y soldados en estos momentos cuando hay amenazas de desestabilización. Estamos aquí para garantizar los derechos de los demás. Y por supuesto, queremos también resaltar que la estricta colaboración que se ha tenido en el puesto de mando unificado. Un puesto de mando unificado que se estableció desde hace más de un mes, que buscó tener todos los preparativos y la articulación de la fuerza pública con las entidades nacionales, con la participación de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de las entidades de asistencia humanitaria en estricta coordinación con alcaldes y gobernadores. Que tengan la certeza los colombianos que durante estos días seguiremos con toda la disposición, como ha sido la instrucción del presidente Duque, de permanecer en las calles donde corresponda, garantizando que los manifestantes pacíficos pueden hacer sus manifestaciones. Pero siendo implacables con estos vándalos que buscan atemorizar, destruir y por supuesto, afectar la vida y la tranquilidad de la normalidad. Y allí, donde estén sucediendo hechos, como está sucediendo en Cali, donde no se garantiza el abastecimiento o hay bloqueos, se actuará con toda la contundencia por los derechos que los demás ciudadanos también tienen. Que sepan los vándalos que este proceso de judicialización sigue, que tenemos resultados y que los vamos a aprender. Que le podemos decirle a los colombianos, confíen en sus policías y soldados. Aquí seguiremos. Denuncien a esos vándalos que buscan desestabilizar. Muchas gracias.